Atentos porque este cráneo puede cambiar por completo la historia de la humanidad. El cráneo fue descubierto en el año 2014 en la cueva Hualon en China y después de hacerle los análisis pertinentes ha revelado que no pertenece a ninguna especie que se conozca ni Homo sapiens, ni Neandertal, ni nada. Tiene 300.000 años de antigüedad y pertenece a un individuo que tenía alrededor de 13 años y tiene una mezcla de rasgos arcaicos y modernos. Así que podría tratarse de una especie que hasta ahora era totalmente desconocida.